¡Aquí está lo barrido! ¡Mi querido Alan! ¡Porque tenemos que felicitar a nuestra Francisca, que ya es ciudadana de los Estados Unidos! ¡Mrs. Francisca! ¡Hola! ¡Buenos días, Francisca! ¡Buenos días! 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 ¡Lo logramos, muchachos! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy muy contenta, muchachos! Bien feliz, emocionada, aquí con mi certificado de naturalización, ya oficialmente ciudadana de esta gran nación de Estados Unidos, que me ha dado tantas oportunidades, con mucho orgullo levantando esta bandera de un país que, bueno, que me abrió las puertas y que me ha permitido lograr cada uno de mis sueños. El corazón no me cae en el pecho, lloré mucho, es muy bonita la ceremonia, cuando te van diciendo y te dan la bienvenida a tu nueva casa. Y nada, contentísima, feliz y más feliz de poderlo compartir con todos ustedes. Ya eres dominican american. Dominican american, para que te lo sepa. No, 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 yo vi muy lejos muchas veces este momento. Me hubiera gustado que mi mamá estuviera aquí, porque me acuerdo mucho cuando ella y yo fantaseábamos sentadas en el patio allá de nuestra casa y hablábamos de... No tenemos, me decía ella, mi hija, ni una familia, ni un primo lejano allá en Estados Unidos. Y yo le decía, no te apures, que un día vamos a vivir allá, un día vamos a vivir allá. ¿Ya se lo cumpliste, mi Frank? Lo decía para hacerla sentir bien, pero lo logramos. Oye, es que estamos viendo imágenes de tu esposo abrazándote en el momento. Mira, tu esposo, tu futuro esposo ya por la iglesia. Pero qué bonito momento y estoy segura que tu mami está muy contenta. ¿Qué crees que diría tu mamita en este momento? No diría nada, Carla, ella lloraría y lloraría por lo que te estoy diciendo. Es que Diosito nos ha bendecido mucho, nunca nos ha soltado la mano y poquito a poquito, a su tiempo, al momento perfecto, me ha permitido lograr cada una de las metas. Yo estoy feliz porque es un día importante para mí, para mi familia. Claro. Las cosas cambian y es una gran responsabilidad. ¿Y ahora? ¿Y sabes qué? También mucha gente que ve a uno. ¿Sí, Tacha? No, no, sigue, Frank. No, solamente que, bueno, tú lo viviste y yo te acompañé también ese día. Solamente que, qué sé yo, pasaron para mí unos 11 años para ver este momento realizado. Yo sé que hay mucha gente que tiene más años que yo todavía lidiando con situaciones de inmigración. Uno lo que puede decir de verdad es que no pierdan la esperanza porque los tiempos de Dios se completan cuando tienen que ser y uno tiene siempre que mantenerse positivo. Felicidades, Frank. Eres pura inspiración, Francisca. Oye, Francisca, agarra ese certificado. Chécalo bien, que diga bien tu nombre porque hay casos en los que no están bien tus datos y búfale. Sí. Y de ahí, saliéndote, me vas al pasaporte, mija. No. No voy a japonés. Es que le pasó a mi hija Hanna. Hanna se equivocaron. Wow. Entonces tuvo que repetir todo el proceso y es complicado. No, Francisca, te queremos. Felicidades, mi hermano. Continúa con tu pursuit of happiness que eres la personificación de muchos. Los quiero mucho. Felicidades. Sí, señor americano. Gracias, amigo. Gracias, Frank. Quiero mucho. Nos vemos. Los adoro, los adoro. Bueno, y nos vemos en tu casa esta tarde. Todos vamos a ir a celebrar a tu casa. Todos vamos. Es la boda en la tarde. No, es celebrar. Miren, te he salvado.